La Corte Constitucional ordenó que el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría investiguen quiénes serían los responsables de la prescripción de uno de los procesos en contra de Juan Carlos Sánchez. Este criminal, tristemente conocido como el Lobo Feroz, es un violador en serie, señalado de abusar sexualmente de 276 personas, en su gran mayoría menores de edad. Sánchez, que paga una condena de 60 años de cárcel por violación, llegó deportado de Venezuela hace dos años. Un juez ordenó encerrarlo en una prisión en noviembre de 2018.